Tú, enano, ¿sabes utilizar esto? ¡Por supuesto, señor! Pues toma. ¡No salgas que te comen! ¡No salgas que te comen! ¡No salgas que te comen! Van cargadas de riquísimos nutrientes Tu cerebro se les queda entre los dientes Cultiva con esmero tu salud mental Prefieren los cerebros de corral Notas morales, notas morales ¡Venidos! ¡Venamelo! ¡Paranormales! Las bocas tu culo morderán en cual pasones Los altas que te comen ¡Vaya homenaje! ¡Van a darse un poco a comer! ¡No salgas que te comen! ¡No salgas que te comen! ¡No salgas! ¡Que te comen!